La Palabra del Señor Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20 Pablo es elegido En aquellos días, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor Iba de camino ya cerca de Damasco Cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo Cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco Donde estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo Saulo, hermano, me envía al Señor Jesús El que se te apareció cuando venías por el camino Para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas Que Jesús era el Hijo de Dios Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura Esta es la vida de Saulo Saulo, podemos decir así, Saulo perseguió Pero lo que le salva a Saulo es verdaderamente Esa fuerza, ese furor, ese deseo por conocer a Dios Y aquí se ha encontrado ante el Señor que le llama en lo más profundo Pero tal vez nosotros decimos Pero Señor, yo no te persigo Hay muchas veces que le estamos persiguiendo al Señor Cuando nosotros nos damos testimonio de su resurrección Cuando nosotros estamos robando Cuando nosotros somos infieles Cuando nosotros no nos preocupamos de nuestra familia Cuando nosotros no nos preocupamos de nuestra nación Cuando nosotros no nos preocupamos de nuestra iglesia Cuando nosotros no nos preocupamos en hacer crecer nuestra misma sociedad Aunque algo dice, es la perseguida al Señor ¿Por qué me persigues? Hay que apuñande a beijayayaba Pero yo Señor no te estoy persiguiendo Ya de ñande ¿Por qué anda ya y es esa cua? Pero peñande a beijayaba Peñande a beijayaba Dale, fuerza, ánimo, levántate y dete Las escamas que no nos están ayudando a darnos cuenta Ya je je zape a mí entonces Con la fuerza del resucitado Y es Ananías el que le hace ver Ananías representa a la iglesia Representa a la humanidad Representa esa palabra de Dios Que te abre los ojos para que entiendas tu misión Dentro de tu familia y dentro del mundo Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Chau 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 Chau